A Coca Guarena entonces, así se va a llamar el estadio cubierto del parque, ese estadio que tantas polémicas causó, que empezó con un presupuesto, se amplió exageradamente, hoy contaba en Radio Nihil el subsecretario de Deporte, Federico Chiapeta, que cuesta 10 millones de pesos mensuales mantenerlo. Así que hay que empezar a utilizarlo de manera urgente. Miren, Nicolino Loche logró el 23% de los votos, Elsa Penici el 18%, Aconca Guarena el 33% con 2.121 votos y Libertador San Martín el 26%, 1.907 votos, votaron 6.782 personas, en Twitter lo hicieron 5.024 y en Facebook 1.758 personas. El próximo martes, o si no el martes de la otra semana, en la legislatura se va a terminar de votar este proyecto de ley para que quede ya firme este nombre que eligió la gente para este estadio cubierto. que también hay algo, está apto para jugar partidos de hockey sobre patines, algo que en un principio se decía que no se podía. Hockey sobre patines es un deporte que se practica muchísimo acá en la zona. Igual el costo alto para un partido, por lo que escuchaba, Chapeta, el costo de la energía eléctrica de luz es carísimo. Se iba a hablar mucho de este... El tema de recitales, ese tipo de eventos que para los que se puede alquilar, obviamente, este estadio que aún todavía no tiene puesto el sistema de aire acondicionado, ni de frío ni calor, porque costaba muchísimo dinero instalarlo, por eso todavía no se lo pudo hacer. Recordemos que había empezado con un presupuesto y terminó con un presupuesto que fue tres veces más del que se había anunciado. Dos veces nomás se utilizó, una para un partido de fútbol y la otra una cantante de... Para un recital, claro, de una cantante juvenil que hizo el recital. Pero eso fue una preinauguración, no fue una inauguración oficial de este verdadero mole de cemento que tiene capacidad para 10.800 personas y que esperamos le dé muchas satisfacciones a la provincia. Ojalá se empiece a utilizar como corresponda, ojalá traigan muchos artistas, ojalá podamos todos disfrutarlo en el parque porque realmente ha quedado muy bonito.